Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diaseis por aquí abajo al botón de suscribirse Porque en el día de hoy tenemos un juego que realmente me ha costado muchísimo encontrarlo Y nada pues he dicho esto, bienvenidos a Pokémon Live Versión Y si bienvenidos a este juego que fue creado pues entre 2008 y 2013 y realmente pues tenía una pinta muy pro que muy buena Y realmente también muy complicado de encontrar básicamente por la confusión que tienen pues con el conocido y popular y famoso Pokémon Live Platinum Entonces si pones Pokémon Live pues siempre va a salir Pokémon Live Platinum menos ahora que también va a salir este vídeo gracias a mi Así que también pues para que lo probéis y lo disfrutéis porque como he dicho es interesante, tiene 12 starters, tiene nueva historia, tiene nueva región Tiene Pokémon hasta quinta generación, también tiene los gráficos cambiados con algunos estilos de Nintendo DS Tiene nuevos líderes de gimnasio, también se han eliminado los intercambios por... bueno las evoluciones por intercambio Tiene incluso algunos Fakemon y demás, entonces tiene cositas muy interesantes y que realmente pues llaman la atención Ahora veréis porque hasta al salir no vemos la parte buena, aquí tenemos los gráficos cambiados con nuevos eventos Y nada pues estamos en un pueblo un pelín tropical donde tenemos a Geri que viene a echarnos aquí una visita Así que vamos a ver al profesor Layton y nada pues vamos así en dúo como podemos comprobar Y eso está bastante bien, como veis el movimiento del personaje Ojo, ojo que vamos a la par, vamos a la par, aquí tenemos los nuevos gráficos que hay en las diferentes zonas Y nada pues vamos a ver, dice que bueno que hay que probar pues las habilidades Y aquí tenemos al profesor y nada pues vamos a empezar la competición Que es el evento inicial y nada pues vamos todos en fila Y accedemos a esta especie de base o de cueva, así que vamos a ver que es la zona Vale, pues esta es la cave, la cueva del Canoe Lake Y nada pues esta cueva está debajo de una montaña Bueno pues aquí es donde empieza la investigación y bueno pues hay que visitar las distintas zonas Vale, vamos a seguir leyendo, nada pues nos hablan de diferentes fósiles Y nada pues nos dan una serie de pokeballs al parecer No sé si esto tiene que ver con capturar algunos pokeballs Pero bueno, lo vamos a comprobar ahora mismo Bueno gracias Filin por la explicación y vamos a continuar hacia la siguiente zona Vale pues aquí están todas las pokeballs que hay Como he dicho hay 12 starter y está todo pues dividido en diferentes eventos Y nada pues obviamente podemos elegir nuestro pokemon Pues el principal de la historia Vale, pues estas pokemon no se pueden abrir como ahora Vale, pues aquí estamos Aquí podemos elegir como he dicho nuestro inicial Vamos a probar, bueno básicamente aquí tenemos los de primera generación Aquí tenemos los de segunda generación Suponemos que estos son tercera, ahí está tercera generación Y aquí tenemos cuarta generación pero la skin no sale Vamos a pillar a Chinchar y así pues le damos honor a la cuarta generación Que por cierto muy pronto vais a ver una especie de remake, un fan game remake Más o menos o porque es diferente, la historia es diferente De cuarta generación, muy pronto lo voy a subir en cuestión de días La parte mala es que tan solo está para PC Pero bueno pues para quien tenga PC pueda jugarlo o al menos verlo en la review que vamos a hacer La verdad es que os va a molar bastante Vale pues aquí tenemos esta especie de primera competición Vamos a ponerle Gary pues Porque si, por lo típico, por las risas y por... Porque obviamente es Gary y vamos a ponérselo Y nada pues empieza la primera ronda Ahí tenemos en mi ronda y nada pues empezamos con el combate Vamos a ver que pokemon lleva Ojo Ojo que tenemos bugueadita Se ha bugueado bastante el juego Y esto no sé si es habitual Ya sabéis que si ocurre pues lo ideal es cambiar de versión de emulador Pero bueno aquí al parecer se ha bugueado No sabemos si es algo que suele ser habitual o no Pero bueno pues ahí tenemos ese pequeño fallo en la versión que uso de emulador Así que vamos a cambiar de versión Y continuamos por donde... Por esta zona que es donde nos hemos quedado Vale pues continuamos por aquí He tenido que coger a Mati porque al final me he dado cuenta Que el error he cambiado de emulador También se ve un pelín con menos calidad Lo gráfico porque este es diferente Este es la última versión No tiene pues esos filtros que tiene el otro Y bueno pues el fallo es que Trico está bugueado Básicamente que diga Trico no Torchid está bugueado Entonces no podéis coger en teoría pues a pokemon En los que te vas a ir de rival en este primer combate A Torchid Porque bueno pues Torchid se usa y se buguea y no funciona Entonces es tan solo eso Así que nada pues evitando ese combate contra ese inicial La verdad es que no hay ningún tipo de problema Así que yo creo que hay que ir probando y elegir el otro tipo de inicial Así que antes de coger el pokemon pues Acertar con el inicial Es decir que coger uno con el cual no nos enfrentemos el poco más adelante Uff cuidado, cuidado casi pierdo eh Vale pues aquí tenemos la siguiente victoria Y nada pues nos dan un objeto Bueno un pokemon En esta ocasión es un Mooglatch Y nada pues como podemos comprobar Ya tenemos un nuevo pokemon Aunque se ve aquí raro Se ve aquí de incógnito Pues ese pokemon es nuevo Y obviamente es nuestro Vale pues se han ido Vamos a ver por donde podemos continuar Por aquí no, no se puede continuar Así que pues el objetivo es salir de la cueva Y ya volver a la misma zona de antes Aquí como podemos comprobar Nos dan más pokeball Pues para capturar unos pokemon Por así decirlo Y nada pues aquí tenemos Un ayudante del profesor Aquí el profesor no nos dice nada Y bueno pues esto en principio Creo que no nos dejan No nos dejan pillar más iniciales Digo ojalá eh Sería muy interesante Al parecer también en esta versión de emulador Va con un pelín lag O eso me parece a mi No va tan fino como por ejemplo Y va en la otra versión Vamos a ver el mapa Ya que me interesa muchísimo siempre el mapa Bueno el mapa al parecer no lo han cambiado Es el mismo que la región de De canto Pero bueno aquí tenemos estos nuevos gráficos Que están bastante bien Como podemos comprobar Tenemos esta especie de torre aquí arriba Pero tan solo el personal autorizado Pues se puede dirigirse Y puede entrar Vale aquí tenemos una chica Con sus diferentes cosillas Aquí esto que son caracolas Y cosas de ese estilo Y esto es una especie de puzzle Como podemos comprobar Y bueno pues de este puzzle Creo que se puede acceder a una cueva Vamos a intentar acceder a esta cueva Y vamos a ver que nos encontramos Vale pues no la cueva no se puede Es inaccesible la verdad Está la puerta pero Y el puzzle este Pero no se puede acceder a ella Vale pues seguimos investigando Que hay muchas zonas interesantes por aquí En esta zona de mar y playa Hay unos personajes Ahí está Este hombre tomando el sol Y aquí tenemos una especie de edificio Gigante Que parece un edificio de la policía Vamos a ver que nos dice Vale pues no podemos entrar tampoco Que nos puedes entrar básicamente En resumen lo que hice Y aquí pues hay dos personas bañándose Vale pues vamos a continuar por aquí A ver hacia donde sigue la historia Porque como he dicho Está todo más o menos bien planteado Y bien estructurado Ahí tenemos el gimnasio Que incluso creo que podemos acceder al gimnasio Si vale pues aquí nos estaban esperando Ya en el gimnasio Y nada pues está creo que cambiado No lo recuerdo mucho a este gimnasio A otros Y está cambiado Vamos con Más el slack Obviamente es el ataque Ideal para este Pikachu Obviamente No sé si Maldi ya tiene el tipo tierra o no Pero hemos tenido suerte Y le hemos ganado Fácilmente Así que de lujo Vale pues ahora aquí viene también El profesor Y nada pues dice Venga vente para el Para el laboratorio Que ahí te voy a dar Cositas interesantes Así que aquí nos va a dar Obviamente la poké Bueno pociones Pensaba digo A lo mejor me da la poké Ya Pero no De momento no nos la ha dado Y bueno pues suponemos Que por aquí ya podremos Continuar a otra zona Esta es nuestra casa Vamos a ver que nos dice nuestra madre A ver si nos da las zapatillas No dice que está viendo la tele Así que no tiene pinta De darnos en nada Y aquí pues se puede acceder Por la siguiente zona Ahí tenemos la tienda Tampoco nos dejan acceder Y aquí tenemos una casa De un abuelillo Un poquito rara Un poquito bugueada Porque Han puesto como un banco Por ahí encima Pero no sé Es bastante interesante Y aquí tenemos La primera ruta A ver que pokémon Nos encontramos en ella Como he dicho Voy con un poquito de miedo En este juego Porque Se pueden ocasionar Bug Innecesarios E inesperados Y eso pues la verdad Es que nos mola Entonces vamos Con un pelín de miedo Aquí tenemos a Gary Y nada pues Bueno Gary O el que hace Gary Nos va a enseñar A como capturar Ese pokémon Yo creo que hay algo Totalmente innecesario Y que si lo quitan No pasa nada Vale Primer combate Primer combate Incluso interesante Vamos a ver Tenemos pociones Porque seguramente Se complique Un pelín la situación Bueno Puedo intentar Probar a Snorlax Vale Tiene Take El Hombre Este match La que diga No está mal Eso sí Está un poquito Bugueado Mi doble interrogación Ojo Cuidado Cuidado Vale Pues la skin No la incluyeron Pero bueno Salve una doble interrogación Que poca broma Con la doble interrogación No está nada mal Aquí también tenemos Una especie de fallo Aquí tendremos Otro combatito Vamos a echar el combate A ver si es complicado Vale Lleva dos pokémon Vale Cuidado Vale Perfecto Vamos a cambiar Sacamos a Matchlat Bueno Sacamos a nuestra interrogación Y genial Pues no está mal La verdad es que Es fuerte Dos árboles No se pueden interactuar Por aquí hay más combates Así que vamos a seguir Cuyado Vamos a cambiar Vamos con Take El Continuamos Me lo debilitan Vamos a meterle una poción Ahí está Y usamos más de lo mismo Bueno Matchlat No le he quitado No le he quitado Prácticamente nada Vale Seguimos Cuidado con la vida Y subimos a nivel 10 Vale Pistola de agua Y ahora ya la cosa cambia Ahora ya la cosa cambia Pero aquí hay más Y más combates Pero bueno Con pistola de agua Ya vamos a estar a favor Y es diferente La verdad Ahí es diferente Incluso subimos a nivel 11 Eso sí Vamos a fallar bastante No fallo tanto Vale Ahora bien Perfecto Y yo creo que no aguanto Más combates Así que Si llegásemos Al objetivo Aquí tenemos El monte Coriax Esto es totalmente Nuevo Distinto Y aquí seguramente Tendremos ya ese equipo De malos Así que eso es para más adelante Y llegamos A esta zona Y bueno Cuidado que hay un nuevo evento Hay un evento Interesante Pero primero Antes de hacerlo Obviamente Que me dejen ir a curar Porque si no Es totalmente imposible La verdad Vamos a ver el mapa Ya estamos en Bueno El mapa no hay que hacerle caso Porque como he dicho En esta beta 1 Que esto es una beta 1 De 2013 2011 Pues todavía no está Como hecho Esa especie de evento Vamos a entrar a esta casa Porque no se parece Como si fuese distinta Vale Vale aquí tenemos La casa Que va a mostrar Prácticamente El final De De la review De hoy Porque bueno Llevamos más o menos Se va a quedar un pelín más corta De lo normal Pero bueno Pues este juego Realmente Es bastante interesante En si Lo que pasa Es que hay que ir Con pies de plomo Básicamente Porque Tiene muchos bugs Y errores Y hay que tener muchísimo Pero que muchísimo cuidado Pues por donde pisamos Y sobre todo Por donde entramos Porque por ejemplo Entramos ahí En esa casa Y nos hemos quedado Pillados aquí en medio De una fuente Echando agua Entonces Hay que tener mucho cuidado Pero en si Tiene buena pinta La parte mala Pues es que Tiene muchísimos bugs Pero que muchísimos bugs Y realmente Pues el modo historia El inicio que tiene Con esos starters Y luego Ir al gimnasio Echar ese combate Como random Ahí Luego venir a hacer este evento Pues realmente Es muy interesante Pero que pasa Pues que Tiene este tipo de bugs Que para probarlo Y para jugarlo Más o menos bien Pues hay que ir guardando Constantemente Porque si no Pues te puedes quedar pillado En cualquier momento Y perder de toda la partida Pero en si Como he dicho Tenía buena pinta Obviamente Pues está totalmente Cancelado Ya que está en beta 1 Y nada Pues espero que os haya gustado Si queréis probarlo Pues ya sabéis Que lo podéis probar Abajo en la descripción Muy pronto Crear un artículo En mi web Pues para que Para que encontréis Más o menos Y más o menos Adquiréis esa información De todo lo que incluye Porque como he dicho Hay muy poca información Ya que básicamente Todo lo confunden Con Pokémon Live Platinum Así que nada chavales Lo dicho Espero que os vio Con ese pedazo de like Suscribíos Si no estáis Suscritos Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós